Vida, vida, caminante, caminada, aquella fruta prohibida, fuente seca, palma tibia, oxido de todas tus heridas, buscando sitio enganchado privas, quieres subir y no llegas más arriba, énfasis en ampliar tus listas, bienvenido todo, bienvenida codicia, pasen los texten porque el tiempo no avisa, sistema que me aprieta, tontunas que se voyen pues, aquí sentado prefiero no ver, y de palestos mueve, pesimismo remueve, quien no tiene vuelta, que todo lo niega, cago en este punto, un obstáculo, mi senda, superalo para que mañana no venga, vieja ofrenda, indefisión perpleja, mente presta, intenta... Mi nombre es Samuel Corchete Martínez, artísticamente me hago llamar Neuma, y nada, básicamente soy un chaval de 22 años, que vive en Madrid, barrio del Pilar, que toca el piano, compone, hago mis letrillas, básicamente me defiendo con la música, con todo lo que me echen, ¿no? Y nada, estudio en la Autónoma, tercer año en Antropología, a punto de irme a México, de aquí al veranito, a seguir estudiando y nada, luchando por sacar adelante la música y demás. Yo nací en un pueblo de la Comunidad de Madrid, que se llama Algete, estuve allí hasta los 16, 17 años, que fue cuando me mudé a barrio del Pilar, y nada, básicamente mi introducción en la cultura se llevó a cabo de una forma, siempre teniendo en cuenta mi discapacidad visual, ¿no?, mi problema de vista. Yo he ido perdiendo vista a lo largo de los años, desde los dos añitos, que me operaron de los ojos, y nada, básicamente me he desenvuelto de una manera siempre normal, siempre he transitado círculos de gente que veía, etc., entonces eso me ha ayudado bastante a la hora de establecer relaciones, ¿no?, con otras personas, y evitar prejuicios y demás. Y nada, básicamente mi introducción a la música, pues, tengo que agradecérselo a mi señor padre, también una persona ciega, en este caso ciega total, que toca el piano, y desde pequeñito, pues, yo siempre he estado escuchándole tocar el piano, me tiraba ahí con el perro debajo del piano de cola de casa, iba a sus conciertos, le ayudaba a montar, y básicamente eso fue el incentivo que a mí me ayudó, pues, a pensar que podía tomármelo más en serio el aspecto musical, artístico, y hasta que lo he establecido. Bueno, ante todo, no se me puede despersonificar, ¿no? Yo entiendo que no veo, que hay cosas que se me pueden escapar del tintero, por el hecho de no ver, pero sí que es verdad que no se me puede tratar desde un punto de vista de lástima, de pena, caridad, porque estamos cayendo en un prejuicio bastante gordo. Entonces, es normal que gente que no tiene una persona como yo cerca, pues, no sepa cómo tratarme, pero bueno, hay que intentar ponerse en la piel, en mi piel en este caso, y hacer que la persona a la que nos referimos, pues, que no se sienta mal y que pueda tener cositas que luego le hagan daño, ¿no?, más tarde. Yo, dificultades que me encuentro en mi vida personal, pues, desde el hecho de salir de mi casa, llegar a la parada, tener que preguntar el número, gente impertinente, encontronazos de todo tipo, ¿no?, con sujetos de esta sociedad, por causa del no trato que tienen hacia mí y hacia personas como yo, y, básicamente, pues, problemas relacionados con mi movilidad, ¿no? Yo tengo que coger mi bastón, irme hasta la universidad, llegar a la Renfe, arriesgarme, tirar para adelante el andén, ¿no? Pero, bueno, soy una persona que siempre ha luchado por su movilidad, autonomía personal, y yo creo que lo he conseguido a día de hoy, ¿no?, porque yo salgo y si me tengo que chocar 20 veces con el mismo árbol, me voy a chocar, voy a subir a mi casa con la ceja partida y me voy a reír, ¿sabes?, yo soy así, también ayuda a mi forma de ser, ¿no? Y, en cuanto a la música, pues, son problemas de medio, básicamente, de medios, quitando el problema económico, pues, accesibilidad ante los medios, porque yo me compro una mesa digital y yo me tengo que aprender todos los menús de memoria porque la mesa no trae ningún programa, ¿sabes?, para que hable. Yo me compro un Windows y el Windows como tal no lo puedo usar, yo tengo que instalarle una voz para que me hable, tengo que buscarme las mañas para mezclar, para componer, para todo, ¿no? Entonces, bueno, estoy en ella ahora mismo, estoy luchando por conseguir también una autonomía en cuanto a la producción y yo creo que lo voy a conseguir. En las ciudades hay bastante amalgama de culturas, ¿no?, por el hecho de gente que emigra, que viene para acá, otros que se van, etcétera, etcétera. Y, nada, yo como urbanita veo que la interculturalidad está presente en nuestras vidas, ¿no?, pero también pienso que todavía es muy efímera y que hay muchos prejuicios que nos condicionan culturalmente y personalmente, ¿no? Y, nada, esto en cuanto al hip-hop, pues, podría decir que gracias a la tendencia ahora del trap, pensamiento que viene desde la calle, los parques, barrios, o sea, gente que lo está pasando mal, que te cuentan su historia y que... es recibido, ¿no?, o sea, si esto sigue adelante es porque tiene que haber un público que lo escucha, que lo recibe y que incluso lo puede llegar a comprender. Entonces, lo veo bien en tanto que da salidas a casos que nunca se han visto, que nunca se han escuchado y artísticamente pueden reventar el panorama y lo que conocemos como cultura bastante. Pues, actualmente, estoy finiquitando un trabajo, un trabajo compuesto por mí de siete temas, ¿no? Son... la verdad es que son temas de todo, de todo tipo. Hay acústico, hay influencias jazzeras, blueseras, traperas, provenientes del hip-hop, sobre todo. Y, nada, yo eso espero sacarlo de aquí a unos mesecitos, a un par de meses, antes de que entre el verano y soltarlo como... como trabajo acústico proveniente del mundo de los cantautores, ¿no? Porque son letras que yo compuse con mi ukelele para bajarme los días de verano con él, las cervecitas, los colegas y cantarles. Y, nada, la verdad es que soy bastante versátil en cuanto a la música, intento no cerrarme miras, no cerrarme puertas y también diré que tengo trabajitos muy guapos por ahí, de alguna mixtape que pienso sacar, si puedo, si no, me compondré las pases y sacaré lo que pueda y lo que mi cabeza dé de sí, ¿no? Pues, bueno, mi palo ante todo es el que llevo en las manos siempre, ¿no? Pero, bueno, si tengo que definirme de algún tipo... Soy una persona bastante pesimista en el sentido... No me quiero victimizar, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces mi realidad puede conmigo. Pero, bueno, me considero una persona bastante humanizada en el sentido de que intento no juzgar a la gente por como sea, por sus orientaciones, por sus pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese plano, en ese aspecto, siempre soy cercano, ¿no? No sé, bastante abierto también a las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y eso me gusta, ¿no? Y eso me viene, pues, yo qué sé, de las épocas en las que estaba ahí en el parque improvisando y tal, con todo tipo de gente, el transitar, colegios de educación especial, etcétera, etcétera, ¿no? Todos hemos tenido pasado, pero, bueno, gracias a la educación que me ha dado a mis padres y a mí mismo, pues he conseguido ser una persona bastante legal. Ser social es su naturaleza, él vuela por el aire, mortal como una flecha, es vaga para no encontrar a nadie que le atienda. Habla para mitigar las mierdas que él tenga y vueltas que se dan antes de llegar a la puerta forzada, carcajada, vida plena y vueltas que se dan la cuerda que no se tensa, algunas miradas van, poca gente al lado se queda ahí. Papel se consume, redes se construyen, amor no creo en él, no creo que por ello me tumben, pierdes todo en lo que crees. Si no te alejas, sos piedad hipócrita, melodio no pesa, patria y modo de robar consume. Es algo normal, mujer vista como tal, patriotismo militar. Terreno se sucede, tú solo en tu nube, me cansé de buscar lo que promueven, beber y fumar, otra noche, otra vez, pásate el mechero, quiero dejar las penas ya de ver, ilusión se pierde, tu estima que no me engueve, fallir a situaciones, nunca presente el miedo, viví distinto por querer cambiar el universo, va abierto al mundo entero, madre tierra te quiero, que la drena justo llegar y es tarde, de él se pisa voluntad, guardada bajo llave, dar para nada, quedarse detrás, huracar, cajada, porrito de relax, ver a la gente que suele fallar, aprender a base de hostia, no cabe más, dar para nada, quedarse detrás, huracar, cajada, porrito de relax, ver a la gente que suele fallar, aprender a base de hostia, no cabe más, normas y leyes establecidas sin más, que me obligan a actuar, fuera del patrón social estás, y no se asume el idebal, decepción una tras otra, llamarlo vendaval, su hija se empiecen, te da igual pesimismo que espero que pase, sino que será empezar a hablar de algo y llegar a la mitad, vida mía, presente en la falsa realidad, no confunda lo que quieres, con lo que hay que dar, para acarcer libre primero, aprende a volar, no te conformes, aguanta, sigue siempre hasta el final, gente pasajera, chica y otra cuanta, que es de verdad. ¡Gracias!